Hola parceros como están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien igual que toda su familia Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal El día de hoy tengo una rica pizza de pollo con champiñones Esta vez no tiene lecherita pero si le agregué polvo de ajo que así también sabe super super delicioso Así que bueno espero disfruten de los onegitos, disfruten del video y vamos a comenzar Gracias por ver el video Esta la personal, la que trae cuatro porciones ¡Suscríbete al canal! Este fin de semana estoy en el pueblito visitando a mi familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!